bienvenidos a este nuevo video tutorial de cake php en donde vamos a aprender cómo desarrollar a través de la consola de cake php una aplicación web para montarla en nuestra base de datos en este caso local bueno lo primero que voy a hacer con fines didácticos es mostrarles qué bases de datos tengo creadas no tengo hasta ahorita ninguna relacionada con él con la aplicación que se llama control escolar entonces lo que hago yo es generarla la pueden generar desde aquí desde php my admin pero yo trabajo un poquito más rápido debido a que mi intención es aprender a trabajar cómo se trabaja en la industria yo tengo o uso un programa que se llama mysql workbench con el cual generó de manera rápida un diagrama entidad relación un diagrama extendido perdón entidad relación por sus siglas te das cuenta y el diagrama entidad relación extendido aunque en realidad pues a simple vista es un diagrama de clases del cual vamos a implementar dentro de nuestro manejador de base de datos mysql con unos simples y sencillos pasos lo primero es irme al menú database o database y elegir forward engineer yo lo entiendo como voy a hacer ingeniería hacia adelante es decir voy a generar un objeto que me permita después de migrarlo a mi base de datos este wizard es bastante sencillo ya está prácticamente configurado para que tú nada más des siguiente 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 y cerrar este video tutorial no no tiene la intención de explicar a fondo lo que es mysql workbench de ahí que simplemente me dedique a hacer la ingeniería hacia adelante después en video tutoriales veremos a fondo este este programa una vez hecho esto podemos sincronizar nuestro modelo si ustedes habían ido a sincronizar el modelo directamente al llegar a cierta a cierta pestaña tengo entendido que sería la tercera la de select esquema les hubiera dicho que que a partir de que esquema quieren quieren ustedes migrar o sincronizar su modelo lo mismo siguiente siguiente el esquema ya está seleccionado siguiente 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 ejecuta y cerrar esto que nos que nos que nos hizo una base de datos dentro de mysql como nos podemos dar cuenta de esto estas son las bases de datos que tengo si presiona f5 o le doy clic aquí a donde dice base de datos como se pueden dar cuenta me acaba de generar control escolar ya tenemos nuestra base de datos hecha ahora a trabajar directamente con lo que es kphp dentro de mi servidor local hecho con wamp tengo algunos proyectos hechos hechos en este caso 2 lo abrí para que se dieran cuenta que no hay ninguna carpeta que se llame control escolar y para que vean la la magia de kphp como tal yo ya me posicione en mi carpeta www dentro de mi servidor local wamp pudo hacerlo desde un principio para que para que vean cómo llegue hasta aquí vamos a cerrar esto estoy utilizando windows 8 busco el símbolo de sistema ocmd y una vez dentro del símbolo de sistema ocmd me posiciono en la carpeta www dentro de wamp la cual o en la cual se guardan normalmente los sitios web que ustedes quieran generar tecleando cd punto punto barra invertida punto punto le estoy diciendo que me mande dos niveles hacia atrás ya estoy posicionado en mi disco local c y ya dentro de mi disco local c solamente tecleo cd por change dir o cambiar de directorio wamp tecleando tabuladores autocompleta diagonal invertida www tecleando tabuladores autocompleta y listo ya dentro de esta carpeta vamos a vamos a teclear el siguiente comando cake bake y el nombre de nuestro proyecto por convención propia le pongo el mismo nombre que la base de datos en este caso entonces se va a llamar control escolar al final de cuentas en servidor local o el servidor local lo utilizo para el área de desarrollo no tanto para la parte de producción entonces no hay problemas por lo de normas de seguridad o cosas por el estilo este comando cake bake ya está previamente configurado en mi computadora en siguientes video tutoriales les mostraré como hacer o como configurar cake php desde cero en su computadora windows cuando tecleamos cake bake y el nombre del proyecto cake php nos va a hacer una serie de peticiones la primera hace referencia a que va a copiar toda la carpeta cake php o todo lo que hay dentro de la carpeta cake php va a ser una instancia más bien dicho va a ser una instancia de cake php dentro de la carpeta www pudimos haber bajado cake php y copiarlo simplemente en www pero esta forma es más automática y es especial para aquellas personas que gustan de aprender como trabajar de manera rápida entonces por defecto si le doy enter me lo copia me lo copia o bueno me dice de la siguiente manera me pregunta luce de esta manera quieres que se copie una instancia de cake php o del scale directory dentro de una carpeta que se llama control escolar si por defecto viene si ya que si se dan cuenta entre corchetes izquierdos abajo donde dice entre corchetes cuadrados perdón abajo donde dice look ok viene una letra y esa letra griega significa yes es en donde dice y n q es yes no and quit o quitar no le digo que si y listo si se fijan me acaba de copiar o me acaba de crear este esta carpeta llamada control escolar con todo lo necesario para empezar a trabajar con cake php después de eso él la consola me pregunta una serie de de peticiones o me hace una serie de peticiones para configurar el archivo de base de datos de cake php porque default o la palabra default es un elemento que se encuentra de un arreglo asociativo que permite establecer la conexión con el manejador de base de datos esto se oye bastante complejo para aquellas personas que ya han manejado cake php entonces me van a entender pero para aquellas que no lo han manejado no se preocupen esta es una serie de este es un video tutorial de una serie para cake php y en siguientes sesiones vamos a aprender como hacer una aplicación web desde cero yo le digo por defecto que si o le doy enter me pregunta después data source o la fuente de datos en mi caso es mysql por defecto viene mysql pero pueden elegir entre postgres sql lite sql server tecleando simplemente las palabras tecleando las cadenas que se brindan como opción me pregunta acerca de una conexión persistente yo le digo que no una conexión persistente significa que siempre va a estar conectado a mi sitio pida o no pida cosas haga peticiones al servidor o no y eso hasta cierto punto no es recomendable de hecho el valor por defecto es no el host de la base de datos es el servidor local está bien el número de puerto tampoco nos interesa de momento no nos interesa más bien dicho el usuario es root si yo lo configure para que sea root no cree ningún usuario debido a que repito estoy en en fase de de producción de desarrollo perdón no de producción y me pregunto un password yo no yo no utilizo ningún password por lo tanto le tecleo él me vuelve a preguntar usas un password vacío yo le digo que sí porque la decisión por defecto la que está entre corchezas cuadrados para que me entiendan es no me pregunta el nombre de la base de datos por defecto es cake mi base de datos se llama control escolar entonces tecleo control escolar tecleo el nombre de mi base de datos en este caso es control escolar un prefijo para la tabla no necesitamos un prefijo cms como wordpress o joomla o el mismo drupal tengo entendido no lo recuerdo muy bien utilizan prefijos para sus tablas en este caso no lo vamos a necesitar un prefijo es unas palabras o un identificador antes del nombre de nuestra tabla un codificado tampoco lo vamos a utilizar o sea que le decimos que no y nos dice o nos manda el siguiente mensaje esta es la configuración que va a ser creada la configuración por default con un manejador de base de datos MySQL o un data source MySQL una conexión no persistente o persistente falsa está en falso el valor un host conocido como localhost el user root etc. lo que ya hicimos bueno le digo que sí y me pregunta si quiero hacer alguna otra configuración yo le digo que no y bingo ya tenemos al menos conectado nuestra aplicación con lo que es la base de datos mi nombre es Pedro Arnoldo Machado Durán me despido deseándoles un excelente día que no 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 Gracias.